Es una investigación sin precedentes. Por primera vez se ha tocado el patrimonio, las finanzas, los ingresos ilícitos del crimen organizado que opera en nuestro país. Le tocaron a donde más le duele a uno de los grupos terroristas más grandes del país. Desde temprano el fiscal general hacía un recorrido por los bienes incautados a los cabecillas, quienes de ser simples pandilleros pasaron a ser empresarios. Tienen autolotes, tienen talleras también y se están incautando en este momento vehículos. Están importando vehículos de Estados Unidos también, están lavando con importación de vehículos. Pero los negocios no solo se limitaban a la importación de carros, también eran parte del transporte colectivo. En este predio de la colonia Herrera Calla Mariona fueron decomisados varios buses de la ruta 4 y 6. En este lugar se ordenó la captura de un empresario de buses, el vicepresidente de la cooperativa Soprano, señor Nelson Jesús Aguirre y su hijo, que estaba vinculada directamente con el sujeto, con el pandillero que opera en esta zona, alias El Mongo. No nos lo conocemos, desconocemos. Nosotros tenemos gente encargada, nosotros nos metemos en la ruta. Este motel ubicado en Ciudad Delgado también era otro de los negocios de los cabecillas. Mientras que en la colonia San Francisco, este lugar servía como casa de citas, propiedad de Leonel Alexander González, alias El Necio. Y está vinculado a otra sala de masaje que estamos ahorita investigando. El grupo de policías y fiscales, conocidos como Los 300, identificaron a ocho cabecillas, quienes son parte de un nuevo grupo dentro de la pandilla, llamado La Federación, distribuidos en las tres zonas del país. La Federación es el ente a nivel nacional que rige con la ranfla las acciones de esta pandilla. Ejecutando nosotros la investigación, giramos 120 órdenes de captura. Según la investigación, tienen 249 clicas y 48 grupos. En tan solo meses, habrían reunido 600 mil dólares para comprar armas en respuesta a las medidas extraordinarias. Pretendieron comprar armas hace unos meses al grupo del Chapo Guzmán, posiblemente después no lo lograron y lo intentaron con los zetas, pero sabemos que han estado comprando armas y la policía ha hecho incautaciones de armas últimamente, incluso hace poco un grupo de armas que traían y fusiles de Guatemala. Quien administraba las millonarias cantidades de la pandilla, según la fiscalía, era Marvin Adalí Ramos Quintanilla, pastor de la iglesia Torrefuerte, y quien además purgó una condena de 15 años por atentar contra un policía, pero gracias a la tregua, quedó en libertad. Alias Pibua, es el principal cabecilla a nivel nacional de la estructura de la OMS en libertad. Principal organizador del plan terrorista intelectual de recolección de dinero y extorsiones a nivel nacional. Según la PNC, a Marvin Ramos se le encontraron tres armas de fuego autorizadas. Incluso se le permitía ingresar a los penales. De ahí que sobre la Fuerza Armada y centros penales hay una investigación. Yo soy una persona pobre que vive alquilando, ni casa propia tengo, ni nada, como para ser financiista de algo. La ONG Grupo Juventud Ópera servía de fachada, según las autoridades, para beneficiar a los terroristas. Entendemos que a principio de año fue bloqueada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para no tener operaciones de ciudadanos con ellas. Y además se han inmovilizado un total de 17 inmuebles de la siguiente forma. Cinco talleres, cuatro casas, cuatro restaurantes, dos autohoteles, una cervecería y un autolote. Incautación de 25 autobuses, incautación de 54 automóviles, entiendo que a estas alturas van más. Todos los bienes decomisados fueron llevados uno a uno al parqueo del Cifco. Buses, camionetas de lujo, motocicletas y hasta una cisterna. Cuando los pandilleros de abajo están sufriendo y viven mal y están poniendo los muertos, los de arriba están disfrutando y andan en la playa y andan en buenos vehículos con aire acondicionado y sus hijos los tienen en buenos colegios particulares. Incluso ser extorsionados ellos mismos y pagar la extorsión para que sus mismos miembros no conozcan cuáles son los negocios que tienen. Pero además de todos estos bienes, incautaron 34.500 dólares en efectivo, ocho armas de fuego. De los ocho cabecillas, cinco han sido detenidos, dos se cree que están en Guatemala. Este es el resultado de meses de investigación que la Fiscalía ha realizado. Es parte de lo incautado, pero aseguran que en las próximas horas habrá más decomisos y más capturas. Roxana Ruiz, Telenoticias 21.